Secretaria de Turismo, agradezco mucho a la maestra Claudia Ruiz Macía que nos acompañe en el foro de Hora 21. Secretaria, buenas noches. Hola, qué gusto estar aquí en Foro 21 contigo, Carla. Muchas gracias. Secretaria, quisiera preguntarle, hace menos de una semana el gobierno federal anunció una inversión multimillonaria, si hablamos en pesos, para impulsar y detonar la industria turística. Es la mayor en 10 años, ¿cierto? Es la mayor en 10 años, pero quiero decirte que esta es una inversión privada del sector empresarial turístico nacional. Y eso, que es una cifra histórica, como tú dices, más de 112 mil millones de pesos, la verdad es que nos tiene muy satisfechos porque lo que muestra es confianza. Confianza en el país, confianza en la política del gobierno del presidente Peña Nieto, confianza en que este sector, el sector turístico, va a seguir creciendo en los próximos años. 112 mil millones de pesos para aplicarse en 6 años, ¿en qué secretaria? ¿En nuevos destinos, en mayor infraestructura, en capacitación, en hacer que nuestros servidores sean bilingües y trilingües? Esta es una inversión que tiene varias particularidades que demuestran lo que estamos haciendo. Por un lado, es inversión que va a estar focalizada en 17 entidades federativas, en destinos de playa, pero también de ciudad, en hotelería, digamos, gran turismo, también hoteles de negocios, y en otro tipo de infraestructura, como marinas, campos de golf, centros de convenciones, tiempos compartidos. Entonces, es una inversión que demuestra la gran diversidad del sector turístico, la gran complejidad que tiene, y lo mejor y más importante, es que va a representar 105 mil nuevos empleos permanentes de calidad en estas 17 entidades federativas. Secretaria, para quienes queremos seguir conociendo México, y además sabemos que México tiene tesoros guardados de clase mundial, ¿en qué podrían beneficiar esos 112 mil millones de pesos al turista, digamos de a pie, que tiene ingresos limitados, y que a veces no puede salir de vacaciones ni disfrutar por falta de recursos? Pues, justamente, eso es lo interesante de esta inversión, que no está focalizado a un segmento del mercado exclusivamente. Hay inversión que va a beneficiar al turista nacional, al turista internacional, al turista que tiene un gran presupuesto, o al turista que no lo tiene, al turista que quiere ir a Cancún, pero también al turista que quiere ir a hacer negocios a Cananea, por ejemplo, o a Aguascalientes. Hay para todos, y esto es, yo creo, que lo que demuestra la gran fortaleza del sector turístico nacional. México puede competir y debe competir mejor con todos los países y destinos del mundo, porque tenemos, como tú acabas de decir, las playas, las bellezas naturales, pero también la cultura, la gastronomía, la gente. El gobierno del presidente Peña está apoyando decididamente al turismo, porque sabemos que para ser competitivos tenemos que apostarle a la calidad, tenemos que apostarle a nuestra gente, a capacitación, que es muy importante, pero a la calidad de los servicios y a diversificar lo que estamos ofreciendo. Hay en México todo tipo de turismo, de destinos y de servicios para todo tipo de turista, el nacional y el extranjero, el que tiene un gran presupuesto, el que no lo tiene. Y esa es nuestra fortaleza. Secretaria, tenemos poco tiempo, ojalá que pueda venir otra vez al foro, pero le quiero preguntar, ¿habrá un monto importante de este recurso destinado, por ejemplo, a hacer promoción en Asia, donde están creciendo mucho las clases medias, si hay interés en conocer y apreciar la cultura milenaria de México? ¿Y cómo servirán las embajadas y los consulados, no sólo como polos de diálogo y de inversión, sino también como polos de información turística? Esta inversión que se anunció la semana pasada es para este tipo de infraestructura, pero adicionalmente, como parte del trabajo del gobierno de la República, de la Secretaría de Turismo, sí estamos diseñando estrategias de promoción diferenciadas. Queremos hacer promoción de nuestros destinos específicos en los mercados que tienen un interés por ese tipo de destino. Asia es uno de ellos, tiene un enorme potencial. Concretamente, China en los siguientes años se va a consolidar como el país emergente en materia de turismo más importante del mundo. Y estamos nosotros desarrollando estrategias especiales para Asia, para China, para Japón, para otros países del sudeste asiático que tienen afinidad por México, por esa cultura milenaria que compartimos, por la gastronomía tan interesante que tenemos y porque somos un destino también de turismo cultural que es muy apreciado y muy valorado. Recientemente hemos estado por allá en China en dos ocasiones, en Japón también, conociendo mejor el mercado y determinando una hoja de ruta. ¿Qué tenemos que hacer para recibir al mercado asiático? Ello implica también estrategias de mediano y largo plazo, de capacitación, de consolidación de servicios que sean atractivos para el turismo asiático, además de hacer una promoción especial y focalizada en los mercados que nos interesan, de mujeres, profesionistas, de parejas o de familias, según sea el caso. Secretaria, si tuviera 30 segundos no nos queda más porque tenemos un robot que nos manda a corte, pero para decirle a la gente, ¿por qué México sí se puede posicionar en el top 5 y compitiendo contra Banuato y contra la Indonesia y contra Francia y contra China? ¿Por qué? México tiene todo para competir en todos los segmentos de mercado. Tenemos patrimonio cultural, histórico, natural, tenemos tradición de servicio, infraestructura turística desarrollada durante décadas y hoy tenemos un presidente de la República que respalda como prioritaria y estratégica esta actividad, porque genera empleo, porque genera desarrollo, porque pone en valor lo que tenemos, lo que es nuestro y nos da sentido de orgullo y de pertenencia. Vamos a crecer, vamos a ser uno de los países más competitivos en materia turística a nivel mundial y vamos a hacer que el turismo sea una palanca de desarrollo para México. Secretaría, sabemos que ha tenido una, pues giras muy intensas, ¿qué es lo que usted dice de México que los deja más impresionados y a usted que la deja más orgullosa? Pues la verdad es que el turismo es una plataforma para proyectar todo lo que es México y México es un país moderno, un país que le está apostando a su futuro, un país joven, un país trabajador, un país que tiene cultura ancestral y milenaria muy importante y un patrimonio natural muy importante también. México es un mosaico de diversidad, de riqueza humana y natural, histórica y cultural y proyectar eso en el extranjero me deja muy satisfecha porque además hemos visto la respuesta. En lo que va del año en el gobierno del presidente Peña Nieto, hemos crecido 8% en arribo de turistas internacionales por vía aérea. Estamos creciendo, nos hemos consolidado como el destino número uno para el turismo estadounidense que viaja al extranjero y seguimos creciendo, nos faltan todavía meses del año para seguir incrementando esta cifra. Hemos proyectado a México como lo que es un gran país y eso es también una plataforma para generar mayor turismo internacional. Entonces esperan 102 mil empleos y 112 mil millones de pesos, ¿es así? 112 mil millones de pesos, más de 105 mil empleos nuevos, permanentes en 17 estados de la República. Pues ojalá que podamos ver el crecimiento de la industria turística y ojalá que la podamos tener próximamente. Gracias secretaria. Muchas gracias a ti Carla, igualmente. Gracias.